...de un coronel de la Policía Nacional y de un técnico de Claro. No se me pongan nerviosos y no se me adelanten en el proceso de investigación. Lo único que les pido es que no se adelanten en un proceso de investigación que apenas inicia. Ahora, confirmamos que está bajo investigación el coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta, Policía Nacional, y el técnico de Claro, Manuel Antonio Regalado Martínez. Ya que tenemos información que vincula con conocimiento al coronel y al técnico con el conocimiento de una posible trama de lo ocurrido el pasado domingo. Los mismos están en un proceso de investigación para establecer responsabilidades o no. En su momento oportuno, nosotros estaremos dando detalles basados en la Ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, de la cual me voy a referir exclusivamente al artículo 1. La presente ley tiene por objeto la protección integral de los sistemas que utilicen tecnologías de información y comunicación y su contenido, así como la prevención y sanción de los delitos cometidos contra estos o cualquiera de sus componentes o los cometidos mediante el uso de dichas tecnologías en perjuicio de personas físicas o morales. En los términos previstos en esta ley, la integridad de los sistemas de información y sus componentes, la información o los datos que se almacenan o transmiten a través de estos, las transacciones y acuerdos comerciales o de cualquier otra índole que se llevan a cabo por su medio y la confidencialidad de estos son todos bienes jurídicos protécticos. Muchas gracias. El estatus del coronel, ¿él fue asignado de parte de la institución del orden al candidato Luis Sabinader? ¿Y la relación del técnico con el coronel? Así es. La primera pregunta es que hace aproximadamente un mes y medio que fue solicitado, requerido, para formar parte de la seguridad del candidato Luis Sabinader. Hasta hace aproximadamente un mes y medio era el comandante del departamento de OEF, de Juan Dolio. La relación es parte de la investigación. Hasta este momento tienen vínculo, tienen relación, todo eso está en el proceso de investigación, de poder probar este vínculo, cuándo nació, dónde nació y hasta dónde se ha mantenido. Ustedes señalan que están vinculados a una trama, director, director, están llamados a una trama, pero ¿qué tipo de vinculación a que ustedes se refieren? Bueno, ustedes estuvieron leyendo un comunicado que salió ayer. Tan pronto nosotros tuvimos conocimiento de que el técnico tenía algún tipo de conocimiento, nosotros no, inmediatamente nosotros recibimos información, en la madrugada se produjo un allanamiento, o sea, nosotros tan pronto como institución tuvimos conocimiento, inmediatamente iniciamos un proceso de investigación que no tiene nada que ver con el proceso técnico forense pericial que debe trabajar la Junta, para que estemos claros, sí, o sea, tan pronto nosotros vivimos conocimiento, no, espérate, este técnico no venga acá, este técnico no venga acá. Entonces, en base a evidencia que ustedes en su momento, como manda la ley, nosotros la vamos a presentar, ustedes pueden estar seguros, confíen, confíen. General, 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 se había dicho de acusaciones, se había dicho de acusaciones de tráfico de armas y otras acusaciones, general, ¿qué es eso? Director, ¿qué se encontró en los allanamientos? ¿Qué se encontró en los allanamientos? Bueno, no tengo conocimiento realmente de lo que se encontró en el allanamiento en este momento. ¿Han requerido algún dirigente del PRM? ¿Y del PRN? Gracias. 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 Gracias.